La Jefatura de Montevideo La Jefatura de Montevideo La Jefatura de Montevideo La Jefatura de Montevideo y el Ministerio del Interior Han tomado las medidas de emergencia necesarias Para sofocar la acción subversiva de Pando Las contradictorias noticias que van llegando Indican que varias decenas de terroristas Habrían intervenido en esta operación Y que pacíficos ciudadanos Junto a policías y bomberos de las dotaciones locales Habrían sido detenidos durante todo el operativo Por los sediciosos armados Un tiroteo callejero Habría dejado el saldo de varios heridos Alguno de ellos sería uno de los sediciosos en fuga Te pido perdón por no haber sabido ayudarte A comprender todo esto Último momento El Ministerio del Interior y el Jefe de Policía de Montevideo Ante la gravedad de los sucesos ocurridos en Pando Alertan a la población sobre la necesidad de una acción represiva rápida y eficaz Y la mayor colaboración de los ciudadanos de la zona Para la localización y aprehensión de los delincuentes Que se han dispersado en varios vehículos Y se supone una mitad de camino entre Pando y Montevideo No porque yo sea un héroe No lo soy Ni un mártir Te confieso que no me gustaría llegar a serlo Soy simplemente un hombre que lucha por otros hombres Último momento Violentos encuentros entre las fuerzas del orden y los tupamaros en fuga Habrían tenido lugar cerca de Camino Maldonado En las inmediaciones del arroyo Toledo Chico Yo estoy bien Ayer anduve por el campo disfrutando el primer sol de primavera El Ministerio del Interior comunica a la población Que ha sido sofocado por una fulminante intervención De las fuerzas policiales La acción criminal de los tupamaros Que hoy asaltaron y aterrorizaron Durante 20 minutos A los pacíficos pobladores de la ciudad de Pando Dicha acción pone de manifiesto La creciente peligrosidad De dichos grupos de asociales Y la sacrificada e inteligente labor de las fuerzas A quienes la ley encomienda La represión de los delitos Y la salvaguardia de la propiedad El orden y el derecho 18 delincuentes Han sido aprehendidos en el enfrentamiento Con la policía Y la guardia metropolitana Antes de que transcurriera media hora De su fuga hacia Montevideo Y tres de ellos Han muerto al intentar resistirse El primer sol de primavera Ese muchacho está vivo todavía ¡Dejame que lo termine! ¡Para animal! En un esfuerzo extraordinario de nuestra emisora Y desafiando todos los peligros y dificultades Nuestros equipos móviles se han aproximado A los lugares del enfrentamiento Entre los delincuentes y las fuerzas del orden Y en este momento nuestro compañero Martinelli Se apresta a interrogar A el comisario Montañez Que ha sido factor determinante Del éxito del operativo policial Compañero Martinelli ¡Adelante usted! Comisario Un momento de tregua en su trabajo Por favor Para hacer cegar su palabra A nuestros oyentes Comisario Vamos a llevar un poco de tranquilidad A todos los hogares uruguayos ¿Ha sido totalmente dominada la situación? Estamos todavía muy nerviosos Esto ha sido muy bravo Muy bravo Nos han hecho frente Y ha sido necesario un gran despliegue Un gran despliegue Queremos aprovechar la oportunidad Que nos brinda el compañero El amigo Martinelli Para decir Para hacer llegar a los radioescuchas A todos los hogares uruguayos La satisfacción de nuestro triunfo De nuestro triunfo Y que creemos que con esto Con este triunfo Hemos dado un golpe Hemos terminado con los delincuentes Comisario ¿Hay muertos? ¿Cuántos muertos? Bueno Con seguridad No puedo decirle De nuestros hombres Felizmente ninguno Ellos Me parece que tres o cuatro No estoy seguro Te quiero mucho Y espero comer un día El budín de pan que te reclamé La última noche Lo lamento señora Pero no podemos proporcionar todavía Nuestra información Último momento Se ha logrado identificar A los tres tupamaros muertos En el mediodía de hoy En las inmediaciones Del arroyo Toledo Chico Se trata en este caso Chau vieja A los tres tupamaros muertos